Esta noche yo he de partir a un lugar a buscar mi suerte Con la esperanza de que estés allá Sé que has pasado un gran dolor Y al fin lograremos empezar de nuevo Nuestro destino solo Dios sabrá Hay que confiar y no temer a lo que vendrá con fe y valor Unidos hay que estar Haremos de este mundo un lugar mejor Somos de mi mano y así se irá el dolor La luz nos da todo el poder Recorreremos todo el mundo tú y yo Por tus sueños nunca debes temer Esfuerza te has Aceptaré y aguantaré cualquier dolor Incluso si se destrozara mi corazón Podré seguir hasta el final En este día el destino nos unió Y nuestra suerte nos saldría por fin Con un porvenir genial Esfuerza te has